Están que explotan y el aliento de los hinchas resuelve en cada rincón del estadio Un ambiente sencillamente fantástico Sin duda alguna, este es un lugar muy impresionante Todo un espectáculo que vale la pena sentir y disfrutar ¡Nos vamos! ¡Comienza el partido! Audax Italiano ante Universidad de Chile Sigue avanzando a pesar de la marca Ese error por... ¡Le pegó! ¡Cornejo! ¡Atels Vargas! ¡El 1, el 1, el 1! ¡Salvada monumental! Vargas remató de manera estupenda Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor La juega corta para asegurarla Conduce pegado a la línea Puede meter la pelota en el área ¿La aguantará? ¡Andrade! ¡Pase largo entre líneas! ¡Cornejo! ¡Pase largo entre líneas! ¡No! ¡Muy flojo el pase! ¡No! ¡Muy flojo el pase! ¡Muy flojo el pase! ¡Es falta señores ¡Tiro libre! ¡Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefiere reconvenirlo! ¡Impresionante disparo! ¡Impresionante disparo! ¡Estuvieron cerquita de marcar! ¡Oblente siempre tiene el arco en la vida! Olvídense que le entreguen una situación así En cuanto tiene la más mínima oportunidad ¡Vamos! Le da directo a la... ¡Rojas! ¡Corre! ¡Recupera la pelota! ¡Abra la defensa con un pase entre líneas! ¡Ahí le pega! ¡La pelota acaba de pegar en el palo! ¡Sacan el balón y respiran por el momento! Seymour Pelotazo largo ¿Por qué lo tocan por abajo? ¡Digo yo! Labrín Wilde lee bien la jugada y corta ese pase Y a ver si mete una buena contra Puede estar el gol Abre muy bien la defensa Con este pase La juega profunda Metió un misilazo Ahí está Gol Gol Tenía todo el arco a su disposición Como nos iba a embotar Un pase milimétrico Lo enganchó justo Y convirtió un gol para el recuerdo Se abre el marcador 1 a 0 Este gol les permite controlar el partido Pero queda muchísimo tiempo por delante Le ponen el cuerpo para moverlo Allí va interviniendo para cortar ese avance Y tranquilizar Seymour La tira hacia adelante Hay tiempo para más Final de los primeros 45 minutos Ambos equipos se retiran a los vestuarios Irse al descanso Finaliza la primera mitad con un acero bastante ajustado Durante el entretiempo vamos a analizar cómo han sido estos 45 minutos iniciales Estamos viviendo sin tantos iniciales del complemento La diferencia por ahora es de solo un gol Abre el juego y lateraliza el ataque Cornejo le va a pegar Pero sí señores Lo consiguió Es el gol que estaban buscando El gol de la tranquilidad Quedó solito frente al arco Solo tenía que soplarla Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante del arco Y desde allí Nunca falla El encuentro está 2 a 0 El 1 a 0 era una diferencia pobre El segundo gol les ha dado muchísima confianza Labrín busca a los delanteros con un pelotazo Buena chance para la contra Recupera Y vuelve a tener la posesión Es un pase que rompe la defensa Audax Italiano Tiene el objetivo principal casi asegurado Es probable que no quiera arriesgar de más A estas alturas del partido Está habilitadísimo Uy, justito llegó al corte No veníamos anunciando Allí está el cambio El técnico ha decidido poner un jugador rápido con la pelota Quizás para romper la defensa por los costados Quizás para romper la defensa por los costados O para aprovechar algún contragolpe La juega bien hacia delante La juega bien hacia delante Rojas Gran pase a través de la defensa ¡Qué bien se desmarcó para recibirla por fuera! Pozo Atacando de esa forma no van a llegar nunca al área Está faltando creatividad Alguien que rompa un poco los esquemas Seymour Seymour Se la saca de encima La abre el sector izquierdo ¡Buen pase! Otra vez meten el balón En línea levanta la bandera Posición adelantada Se viene el cambio nomás ¡Sí! Hay una modificación en el equipo Allí está Abandona el campo de juego Imagino Imagino que se cansó de hacer goles No es nada fácil ganarse el reconocimiento De una hinchada que está cada vez más exigida ¡Le pegó nomás! Se anticipa el aleja del área Nos quedan cinco minutos para el final Centro el área Allí va Le da ¡Gol! 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 ¡Otro base! ¡Otro base! ¡Otro base! ¡Iban! ¡Impresionante! ¡Impresionante! Tres goles de diferencia Y esto Todo esto Está casi definido El arquero estaba demasiado Damado por los defensores Cuando quiso reaccionar Ya tenía la pelota encima ¡Qué ojo el técnico! Creo que a eso le llama Un cambio acertado Pero por favor Se apenas tocó la pelota Y ya la tiene en el fondo del arco Es realmente increíble Otra vez a sacar del medio El resultado parcial Es tres a cero Intenta un pase al vacío Arranca la contra Atención con el disparo Ahí va Amigos, se acabó Nada más Final del partido Jugaron con mucha autoridad Y clase desde el principio Una actuación extraordinaria Así que lo siento ¡Suscríbete!